El Congreso de Colombia debate varias propuestas de reformas presentadas por el gobierno de Gustavo Petro. Una de ellas es la reforma a la salud que ha generado polémica y llevó a Petro a terminar su coalición con tres movimientos políticos que acompañaban su mandato. La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido, algunos de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada. Petro solicitó la renuncia protocolaria de todo su gabinete ministerial tras la negativa de los partidos de la U, liberal y conservador de no apoyar su reforma a la salud. Esto lo que deja de presente es que esa coalición del gobierno de Gustavo Petro nunca giró en torno a acuerdos programáticos. Mi respaldo total a las decisiones del presidente Gustavo Petro. Habíamos estado sometidos a una actitud absolutamente extorsiva por parte de algunos presidentes de partidos. El presidente del Senado, Roy Barreras, espera que se reagrupe una coalición que impulse los proyectos del gobierno. El presidente Petro contará conmigo siempre en el marco de las instituciones para hacer las reformas que son justas y que el pueblo colombiano reclame. Soluciones y no polarización, estigmatización, moderación es el llamado que hago desde la presidencia del Congreso hasta ahora. Es la segunda vez en menos de nueve meses de mandato que Petro hace cambios de su equipo de gobierno. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.